Fernando Carvallo en su comentario, las cosas como son. Las elecciones que tendrán lugar el domingo 28 de julio en Venezuela pueden tener una repercusión sobre toda la región latinoamericana. Por una parte, porque está en juego el restablecimiento de la democracia en un país que hace 25 años pretendió inventar una variante del internacionalismo populista que se tradujo en dictadura, corrupción y empobrecimiento. El llamado chavismo. Y por otra, porque el gobierno de Nicolás Maduro ha manipulado la partida al extranjero de millones de venezolanos, lo que constituye el fenómeno migratorio de mayores dimensiones de las últimas décadas. En el Perú lo sabemos demasiado bien. De la misma manera que sabemos que si el gobierno de Venezuela no colabora tendremos crecientes problemas con las bandas criminales originadas en Venezuela. Al cabo de 25 años de restricciones y manipulación electoral, todos los sondeos independientes anticipan la victoria de la oposición, pese a que las autoridades han intentado dividirla y descabezarla. De hecho, la muy popular María Corina Machado no ha podido postular, aunque la oposición logró unirse en torno al diplomático y profesor Edmundo González Urrutia. El presidente saliente Nicolás Maduro ha llegado a decir que si no gana el chavismo correrán ríos de sangre. Semejante amenaza ha hecho salir de su prudencia al presidente brasileño Lula, quien ha explicado a Maduro que cuando uno pierde se tiene que ir. El candidato Edmundo González Urrutia y María Corina Machado han reconocido haber establecido contactos con dirigentes del chavismo a quienes se habría ofrecido garantías e incentivos para que colaboren con una eventual transferencia ordenada del poder. Ambos dirigentes se han dirigido también a los jefes de las Fuerzas Armadas para que respalden la transparencia del voto y no se vean tentadas de ceder a eventuales maniobras fraudulentas. Las cosas como son. Muchas gracias a Fernando Carvallo y su comentario.